Los testimonios entregados a fiscales peruanos en Brasil por el exjefe de la constructora de Brecht en Perú, Jorge Barata, amenazan con complicar a los políticos peruanos, entre ellos a la líder opositora Keiko Fujimori y al expresidente Ollanta Humala. Barata ratificó el martes que entregó unos tres millones de dólares al exmandatario para la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 2011. Tenía un aproximado de 34 preguntas de la Fiscalía. Todas fueron respondidas con toda sinceridad, con veracidad. Más allá de eso, fueron hechas una serie de preguntas por los abogados de Ollanta Humala que estuvieron presentes. Humala y su esposa Nadine Heredia están en prisión preventiva desde hace siete meses, acusados de haber recibido dinero de de Brecht en la campaña 2011. Según abogados, con la declaración de Barata, la Fiscalía contaría con todos los elementos para hacer una acusación formal. Keiko Fujimori, por su parte, reiteró que nunca recibió dinero de la constructora brasileña. No he recibido dinero del señor Marcelo Odebrecht, ni de su empresa. Y que quede bien claro, tampoco del señor Jorge Barata. En coincidencia con los interrogatorios a Barata en Brasil, el presidente Pedro Pablo Kuczynski negó el miércoles en Twitter haber recibido dinero del empresario para las elecciones presidenciales de 2011 en las que perdió, y dijo que como candidato no tenía acceso a la tesorería de la alianza conformada por cuatro partidos. Kuczynski casi fue destituido en diciembre, luego de que Odebrecht reconociera haber pagado cerca de cinco millones de dólares por asesoría a empresas ligadas al mandatario, cuando era ministro del expresidente Alejandro Toledo.